Te llevaron los duendes del otoño, apagando tu guisa de septiembre. Y yo salgo a buscarte con mi pena, cuando en la noche de tu calle llueve. Y te encuentro capullo amanecido, frescura adolescente sobre el viento. Y me quedo en el sol de tu sonrisa, porque en mi corazón sigue lloviendo. Estás con tu imagen de arena y tu voz, mi cansancio se refugia en tu paz hasta el amanecer. Estás, agua fresca, imposible de enturbiar. Estás, estás y siempre estás. Sobre un cielo de un alba de cenizas, se treparan palomas escarchadas. Y yo bajo la lluvia de tu calle, no encontraré tu voz, ni tu ventana. Porque estás en el hueco de la almohada, lejos del grito ardiente de mi sangre. Esperando mi noche sin caricias, cuando en la lluvia, amor, salgo a buscarte. Estás con tu imagen de arena y tu voz, mi cansancio se refugia en tu paz hasta el amanecer. Estás, agua fresca, imposible de enturbiar. Estás, estás, mi amor, estás. Te llevaron los duendes del otoño. Estás, whoa, estás.